En primer lugar, decir que comienzo una nueva etapa como presidente del Club Aletimo Cotilla con una nueva junta directiva, de lo cual me siento muy orgulloso y satisfecho porque represento a un colectivo entregado por una actividad física, saludable y simpática que nos proporciona un estado físico y mental recomendable para nuestro organismo donde no existen edades para su práctica y aconsejados por nuestro facultativo. Bueno, en lo que representa al club, este año se encuentra muy satisfecho por los resultados deportivos obtenidos. Hace unos días pudimos asistir a la gala que se celebró en Diputación de Córdoba en la que se procedió a entregar los premios obtenidos en el Circuito Provincial de Carreras Popular de Córdoba. El Club Aletimo Montilla ha conseguido el tercer puesto como club en el Circuito Provincial. Mérito bastante complicado, dada la competencia y nivel de nuestra provincia donde dentro de estas pruebas cabe resaltar la tercera posición obtenida por el equipo femenino del club en la media maratón de Córdoba, en la cual compitieron más de 8.000 corredores de toda España. En cuanto a nivel individual, hemos conseguido los siguientes códigos, los cuales cabe destacar. Tres primeros puestos en categoría Veterano D por Don Luis Rodríguez López, en Veterano A por Rafael Sánchez Fernández y en Senior B, Don Jesús Víctor Jesús Mendoza Ortiz. También se han conseguido siete segundos puestos en la siguiente categoría. Doña Ana Herrador Ruque, en Veterano B femenina, Rafael Portero Solabanca, en Veterano B masculino, María del Mal Marqués Córdoba, en categoría de unión femenino, Lucía del Arco Cardenón, en cadete femenino, Alejandro Gallardo Marqués, en infantil masculino, Carmen Prío Aranda, en alemín femenino. Y un tercer puesto conseguido por Víctor Arabal Cordano, en cadete masculino. También hay que mencionar que se han conseguido cuartos, quintos y sextos puestos de repetición. Con respecto a las competiciones federativas, tres de nuestros andatas han conseguido marcas para disfrutar el campeonato de Andalucía, en piste y en crón, consiguiendo tres segundos puestos en el Campeonato Provincial de Cáceres. Esto quiere decir que estamos trabajando en una buena línea para conseguir los mejores resultados para nuestros truques y para los tíos. Destacar, y es muy importante, la buena temporada llevada a cabo por María del Pal Marqués Córdoba, a nivel andaluz y nacional, aunque viste la camiseta del Cueva de Leja, sigue siendo de nuestro club. Este año, y como no podía ser de otra manera, volveremos a organizar nuestra carrera, la Tercera Villa del Santo, con motivo de la festividad de nuestra Feria de Real del Santo, donde intentaremos hacerla aún más atractiva para conseguir una participación lo más amplia posible de acorredadas de otras localidades, para que visiten nuestro pueblo y puedan disfrutar de nuestra gastronomía y de nuestros monumentos culturales. No quiero olvidarme y destacar dentro del club la labor inestimable de nuestros entrenadores, Antonio Sala, Rafi Córdoba, Francisco Redondo, Manuel Panadero, Manuel Calla, y nuestra última incorporación, Don Juan Moreno Repiso, por todos conocidos en el pueblo. O a ellos, constituyen uno de los pilares fundamentales de nuestro club. Día a día demuestran y creen en lo que están haciendo. No solo enseñan la práctica del deporte, sino que transmiten palabras de compañerismo, solidaridad y amistad. Me gustaría que se le diera un fuerte aplauso, porque sin ellos nada sería igual. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!